Bueno, muy bien, bueno, nosotros a otro móvil encantador, digo por el tema que estamos tocando justamente en el móvil, ¿no es cierto, Lina? Seguimos con los chorizos, el Chorifest, ¿no? Javi, seguimos con los chorizos y yo me metí en uno de los locales que se llama Street Food La Señada, y mirá lo que es este lugar, mirá. El humito se lo llega acá a nosotros. Mirá, mirá, mira esta preciosura todo colgando acá. Mirá vos, a ver. ¿Qué, Javi? Oh, mirá qué combinación, ¿no? El choclo. No, no, el choclo y... Aparte, esto me gusta que le ponen aquí ananá y choclos, me imagino que es para darle como algún saborcito, pero yo me voy a acercar a Jonathan para que Jonathan me cuente un poquitito sobre el chorizo. Jonathan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Contame, ¿por qué ponen ese ananá ahí y ese choclo? Tiene ambas cosas, para decoración primero, y después, bueno, le da un gusto a la bondiola cuando esté cocida y asada. Después se puede hacer algún postre, tipo de postre y demás. Vale, no, nada. ¿Cuál es la especialidad de la soñada aquí en este Chori Fest? El nuestro es un asado, pero es asado. Un chorizo XXL, que lo estás viendo ahí, y es puro cerdo. Este viene con una criolla y un alioli de la casa. Es verdad, es tremendo, tremendo. ¿Cuántos mide? Debe andar como 22 centímetros, más o menos. ¿Cuántos centímetros? De carne, de mezcla de carne. ¿Cuántos centímetros es el chorizo? Acá somos los que más grandes ya tenemos. Mirá vos. Mirá, aquí me dicen 22 centímetros, en la soñada es el chorizo, entonces más grande que podés encontrar acá. El chorizo más grande que vas a encontrar acá en la soñada, lo tenemos nosotros. Bueno, chicos, en este lugar tenés así, por supuesto, todos los chorizos, ¿no? Y también tenés para el resto de los locales. Y vamos a pedirle a Jonathan que nos muestre, o que prepare uno. Ahumarlo primero y después... Pero la pucha... 40 minutos más o menos, y luego lo largamos a la parrilla. Lina, ¿por qué los ahuman? Para darle más sabor, ¿por qué? ¿Por qué los ahuman? ¿Por qué? Para darle sabor a ahumado, que destacarnos nosotros. Nosotros nos destacamos en ahumados también. En las carnes ahumadas y demás. Mirá que rico, mirá que bien. Bueno, Javi, para darle sabor. Y te digo que ahora ellos hicieron un parate porque habían estado trabajando todo el día, como te contaba ayer, 14.000 personas, y hoy también mucha gente. ¿Cómo estuvo el día hoy? Hoy muy, muy movidito. Paramos para hacer nueva producción nuevamente, y nada. ¿Cuánto cuesta? Agradecido, obviamente, a la gente que siempre nos sigue en cada evento que estamos acá en el hipódromo. ¿Precio del Chori acá? Precio, 600 pesos, sí. A elección del público puede ser con Criolla, Chimi, Alioli y demás. Lina. Javi, ¿vos querés que recorramos un poquito más? No, preguntarle simplemente. Viste que hay algunos que lo preguntábamos antes, hay algunos que lo hacen mariposa. Ahora, ¿por qué cerada? ¿Por qué lo hacen ellos si es que lo hacen? Claro. ¿Por qué se hace el chorizo? Porque algunos lo hacen el chorizo mariposa. ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Va en gusto. Yo siempre digo que va en gusto. Eso es un mito, el chorizo mariposa, el chorizo cerrado y demás. Es más que nada para que se vea abierto, que se vea cómo está cocido el chorizo. Hay gente que le gusta cocido, hay gente que le gusta masa punto, hay gente que le gusta medio crudo. Es como el tipo de carne también, ¿no? Bien. Así que nada, este es un mito ese, no le crean el tema del chorizo mariposa. Gracias, Jonathan. Gracias a ustedes. Bueno, te digo, en un ratito voy a decirle a Jonathan que nos prepare uno también para probarlo, pero si querés seguimos recorriendo. Sí, sí, dale, dale. Porque así como la soñada tenemos más de 30 lugares, más de 30 lugares para poder conocer y para poder probar todo tipo de choripán que se te ocurra. Y vos sabés que el año anterior, Javi, el choripán argentino fue elegido como el quinto mejor sánduche del mundo. Así que aquí, en este lugar, pueden venir todos y comprobarlo, por supuesto. Hay un lugar, Elina, no sé si estará en exposición ahora en esta feria o en este festival, Lola Palusa, Chori, no, al revés, Chori... Chori Palusa. Ah, es Chori Fair. Chori Palusa. Ahí está. Que se llama, bueno, es Chori. No voy a decir ninguna marca más, pero... En Panermo decís vos, un local chiquitito. Sí, porque tiene... Variedad de choris. Sí, y tiene chorizos vegetarianos. Sí, sí, también. Me sorprendió alguna vez que estuve ahí. Pero no sé si está ahora participando, eh, perdón. No, no, no te quiero incomodar. Lina, te lo pido, por favor. Sí, está, está. Me puedo, puedo caminar rápido y acercarme porque lo tengo lejos, pero mientras tanto te voy a mostrar. Este festival no está, porque tiene cosas variadas ese lugar. Está al bar porque tenés chorizo vegano también. Eso. Sí, sí, sí. Tenés chorizo vegano y tenés chorizo sintac. Este lo tengo un poquitito más largo, pero mientras tanto... Lina, ¿me escuchás? Sí, Javi. Vamos a hacer una cosa. Sí, te escucho. Esperamos a que vos llegues después, hacemos un nuevo contacto y hablamos un poquitito de esto. Yo soy renuente. Yo te entiendo. Es como la hamburguesa. Sí. Después, si vos la querés hacer lo que quieres, Pero el hamburguesa es una sola. No es de soja, claro. Para mí. Te entiendo. El chori es uno solo. Después, si vos querés hacer una... Una ensalanza. Lo que sea. Una mezclín. Un chori vegan. Sí, un chori vegan. Lo que vos quieras está bien. Pero está bueno darle la variedad, ¿no? No, y sin tag también es importante. Ah, bueno. Eso está bueno. Eso es muy importante también para la gente que no puede y que necesita. Bueno, en ese lugar es donde yo comí choripan, Lina, con un... Sí. Gin tonic. Mirá vos. Mirá vos. Bueno, eso también podríamos hablar del acompañamiento del chorizo. Bueno, mirá, aquí lo tenés. Veggie Green Burger se llama. Ah, bien. Este, por supuesto, tiene menos fila, pero hay para todos los gustos, chicos. Claro. Yo prefiero el otro chorizo, pero si a Andrés le gusta este, está este también. Claro. Claro, tal cual. Bueno, ahí está. Bueno, a ver, vos vas a un lugar a comer un chori y vos sabés que... No sabés si te vas a encontrar con un vegan fan. Un fan vegan. Bueno, generalmente... Pero bueno, están. Está bien, están y está la posibilidad, ¿no? Está muy bien. Sí, 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 sí. ¿Y cuánto cuesta? Mirá, aprovechemos ya que estamos ahí. ¿Cuánto cuesta un... ¿Y cómo está hecho? Sí, claro. A ver, vamos a consultar. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta el choribé? El choribé, la verdad, está a 500 pesos. Viene con una guarnición de chip de batatas que está riquísima. Y está hecho en base a soja y todos los condimentos que trae a un choripán normal. Claro. Eso te iba a decir, ¿qué tiene exactamente? ¿Me podés mostrar uno, si podés? Sí, tomamos uno enseguida. Dale. Dale, dale. Vamos a mostrarlo, si querés, como para ver cómo es el choribégui. Javi, 500 pesos. Sí, sí. 500 pesos con guarnición. Ese es entre los más económicos, ¿no? El que veíamos antes estaba en 600, vimos alguno de 850. Y aquí tenés uno, Begui, de 500 pesos. Y sin tag también tenés opciones. Para todos los gustos, mejor dicho, aquí en el choripalusa. Está muy bien, está bien, porque para aquellos que quieran, bueno, también, ¿no? Cuidarse un poquitito y no desperdiciar. Porque ponés ahí, vas con alguien que no es vegano. Claro, entonces, uno y uno. Exactamente. Ahora, no sé si utilizan la misma piel, ¿viste? La piel que se utiliza. Ahora, no es el que yo digo, ¿eh? Yo calculo que no, porque como no consumen nada animal ni nada por el estilo. Ah, porque la tripa es animal. La tripa es otra cosa. No, no, no. Claro, sí, la tripa es... La tripa es de animal. Animal, exactamente. Ah. Claro, no sé qué le pondrán. Bueno, Lina. Claro, no sé cómo la revestirán, decís vos. Claro. Bueno, con algún aditivo o algo en especial, la verdad que no lo sé. La primera vez que veo un... o que voy a ver un chori vegano. Ahí nos van a mostrar uno, Javi, si te parece. Sí, dale, dale. Ahí nos van a mostrar un chori. ¿Me contás cómo es? ¿O me lo mostrás? Lo que tengas para... Básicamente es una contraoferta contra lo que está siempre impuesto en este lindo y hermoso lugar, que es la carne, que es lo que más se vende. Claro. ¿Y los ingredientes? Y los ingredientes son los alternativos que tenemos a la carne, que tienen que ver básicamente en elaboración de soja, pero que tienen casi prácticamente el mismo gusto de lo que tendría un chorizo normal, porque se condimenta con los mismos productos que se... Condimentos básicamente que se hacen para condimentar un chorizo. Ahí veo que él tiene justamente uno, ¿no? Es ese que está allá, así lo vemos. Porque llama la atención, ¿no? Importante que esté también para todo tipo de opciones, ¿no? El vegano, el cinta... Lo bueno de esta nueva posición con el veganismo actualmente es que puedes encontrar todas las opciones que podrías encontrar básicamente para cualquiera que es carnívoro, pero la opción sin la carne y sin todo lo que tenga que ver con el tema animal, porque buscamos un nuevo producto que sea más sustentable y amigable con el medio ambiente. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí justo creo que lo están terminando de sacar y te lo mostramos en vivo. Pero bueno, para todas las opciones, el que a vos se te ocurra. Teníamos el de allá que estaba... Mirá, ahí está. A ver. Ah, bien. Esta sería la presentación básica que es un pan que hacemos nosotros. Tiene con mayonesa de zanahoria, chiri, churri... Tiene el hermoso producto que viene en medio, que es el nuevo producto tipo chorizo vegano. ¿Lo pruebo? Por supuesto. Y sí, te lo obsequió. Claro. Tiene la misma forma, ¿no, Lina? La magia está abierta a mariposas. Yo quería un choripán, pero bueno, voy a probar este también, que también es un choripán. Está bien, tenés que probar todo, Lina. Está bien, Lina. Es gourmet. Claro, después te clavas uno de la vaca. A ver. Perdón, perdón. ¿Qué tal está? Está rico. Está bueno, ¿no? Claro, porque los condimentos, como decía. Claro. Condimentos, digamos, sí los regalos pueden comer. Eso es la diferencia entre lo que es la grasa animal, porque esto no contiene ninguna clase de grasa animal. Claro. Entonces la grasa, por ejemplo, un chorizo común es lo que hace que mantenga esa jugosidad que en este caso, para el organismo, no podemos tener. Bueno, eso me parece lo que no estoy sintiendo, la grasa. Bueno, está rico, por supuesto. Es más natural. Es como que estoy comiendo una ensaladita. Claro. Está bueno. Es que es muy sano. Es muy sano. Muy sano, chicos. Está muy bien. Bueno, es otra opción. Entonces, 500 pesos cuesta el veggie green, que dice burger, ¿no? Barger. Ah, el chorizo veggie. 500 pesos. ¿Cómo le dicen ellos chorizo? Ahí está, el chorizo veggie. Ahí está. El chorizo veggie, 500. Ahí está, chorizo veggie, 500 pesos en veggie green, barger. Claro. Pasa que es más seco, ¿no? Que el chorizo común. Es más seco. Para los que somos carnívoros y estamos acostumbrados por ahí al chorizo común, ¿no? Es como, bueno, te hace falta esa grasita, pero es rico, tiene un sabor espectacular. ¿Está picantito o no, Lina? Está picante. ¿Está picante? ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo notaste en mi cara? Sí, está picante. Sí, está medio roja este Lina, pero pensamos que era por el sol, pero nos damos cuenta que no. No, no, está un poco picante. Es por el veggie. No soy muy amante de lo picante. ¿Qué tiene ahí? A ver, probalo un poquito. ¿Qué tiene ahí? O mostralo, a ver. Me parece que el picante es como el ají. Me parece que el picante es como el ají, sí. Claro, el ají es la mala palabra. Está muy bien. Igual entra, ¿eh? Entra y sigue, ¿eh? Es el chimichurri, me dicen. ¿El qué? Ah, el chimichurri. Qué bueno. ¿Se están riendo de eso? ¿Te están riendo de vos? No, 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 se están riendo. Lo que pasa es que si fuera yo, diría, le damos una patada en el pecho para bajar todo. Sí, que te acerque una gaseosa, un agua. Sí, un mortero. Para bajar todo. Está muy seco, por eso. Perdón, chicos. Ahí me van a traer bebidas, gracias. ¿Te dieron? Se está riendo todo el mundo acá porque no puedo pasarlo. Pero está muy rico igual, no digo que no. No, 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 no lo repitas más, eso ya sabemos, pero... Digo, ¿quién te va a alcanzar agua? O un vino, Tomás. Una chica me fue a traer algo. Ah, bien. Bueno. Una chica me fue a traer algo. Chicos, por favor, no la mandemos sola, mandámosla con una susten. Es una opción diferente. No, pero a ver, está bueno probarlo, porque yo esto nunca probé, me gustaría probarlo. No, yo tampoco probé, no, 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 no. No, por eso, por eso. ¿Qué es una...? A ver, ¿cómo es el gusto? Más allá de sacar, pensán que no tienen estos condimentos. Tiene que poner ensaladita. ¿Qué está llamando la moral? Creo que me quedé sin retorno, a ver. Ah, se quedó sin retorno. Perdón, ¿eh? Por mi micrófono celular y yo en eBay. Estoy conectándome en vivo de vuelta porque se me desconectó el teléfono. Ah, se desconectó. A ver, le decimos a la producción que llame. Que llame alzame, al pobre, para que le ayude. Nadie la puede acompañar, pobre Lina. Un vaso con agua. Bueno, Javi, me quedé sin retorno. Ahí le trae. Pero, nada, gracias. Aquí llegó la bebida, gracias. Mirá, gin tonic, toma. Bien. Gin tonic, toma. Bueno, bueno. Si querés te voy mostrando mientras que... Entonces, nada, seguimos. Me quedé sin retorno, así que te voy mostrando mientras tanto el lugar. Vamos a hacer una cosa. La gente, ya lo probé, muy rico, muy seco y bueno, para todas las opciones. Que retomamos el contacto en un ratito nada más, eh. Vamos con la gente. Ella va a seguir hablando porque no nos escucha, pero vamos a retomar el contacto en un ratito nada más. Sí. Allí en la Chorifest, como justamente estamos ahí en el hipódromo de Palermo. Está repleto, eh. Hasta las 12 de la noche. Qué bueno. Vamos de acá, después de acá. Estaría bueno hacer una pasadita, ¿no? Una pasadita para comer un choricito. Estaría bueno. Bueno, bueno, cambiamos de tema rápidamente. Ya vamos a volver, por supuesto, allí al hipódromo de Palermo. Pero mirá, hoy se inauguró el periodo de sesión.